...haciendo su trabajo, lo está haciendo. El problema es que la policía hace el trabajo hoy y agarra a 10 gente presa y al otro día un policía discute con uno y suben ese video de mal. Al contrario, en esto yo voy a ayudar a la policía y las autoridades civiles mandan a la policía a apresarme donde yo voy a llevar un proyecto que el presidente dice que quiere que la sociedad ayude a la policía con la delincuencia. Pero ¿qué hacen? Miran a mí y mandan a la policía para ponernos en contra, para seguir echándole leña al polvo en la enemistad que existe entre la policía y el ciudadano. ¿Qué hacen? Me detienen. Para que yo les quede cierto odio, no. Yo nunca me voy a sentimar con la policía porque quien les está hablando aquí tuvo que dejar la policía. Y soy licenciado en ciencias policiales. Pero estoy al lado de la sociedad para que nos combinemos con la delincuencia junto con la policía. Pero ¿qué hacen? Las autoridades mandan a la policía detenerme. Ahorita suben ese video y dicen ah, pero miren la policía está abusando de la gente. No, ustedes no abusan. Ustedes reciben orden. Ahora lo escucho, comandante. Ya. Tómalo celular. Ninguno tiene la corta de...